La cancha, meto el tema en las cordones, pues si quiero de la balanza Bailando al compás, dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé Dale una vuelta ligero, que flamé, que hubo malla Que flamé de la pollera, la pollera de la baja ¡Baila, que baila, que baila, que baila, que baila, que baila, que baila! ¡Porque enganchadita no es con las cosas de gol! ¡No! Te poned a dar un gozado y te vas escobillando En la cara de Mataquea, Alpazo va contestando Dale una vuelta al calzano, dale una hacia el revés Para que todos comprendan cómo se baila el chamamé Bailando al compás, dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé Dale una vuelta ligero, que flamé, que hubo malla que flamé la pollera, la pollera de la dama. Gracias por ver el video.